Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local a Castro actualidad hoy miércoles 17 de junio les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario entregados en la casa mendoza los premios del decimosegundo concurso de patios rejas y balcones la celebración del corpus tuvo lugar en la parroquia de la asunción tras la misa de las 12 del domingo esta semana hemos dicho adiós a una imagen icónica para muchas generaciones de castreños con la tala del ciprés del rincón de los chistes Araceli Moreno ha sido la ganadora del premio de 1000 euros del primer concurso del plan de fomento del comercio local iniciadas las obras de consolidación de la muralla sobre el talud que recae en la calle coso el pasado viernes 12 de junio se entregaban en la casa mendoza los premios del decimosegundo concurso de patios rejas y balcones de nuestro municipio el técnico de turismo antonio morales condujo este íntimo acto en el que la concejala de turismo ana rosa ruz y la gerente de telecastro vanesa cañas veras hacían entrega de los diplomas acreditativos y de los premios bueno pues buenas tardes y bienvenido a esta entrega de premios del concurso de patios rejas y balcones de este año 2020 este año especial especial por el desarrollo del del concurso que ha tenido que realizarse de una manera virtual de una manera donde no han podido tener ese contacto humano que es tan deseable también esa manera de compartir los patios de castro del río con toda la gente que los suele visitar este año por la cuestión del confinamiento no hemos visto obligado a tener los patios cerrados y no poder disfrutar de esas flores y de esas plantas simplemente a través de estas cámaras las cámaras de telecastro que se han podido acercar y mostrarlo a todos como todos los años ha sido complicado porque el amor que se pone en el cuidado de las plantas ha sido mucho y el apoyo que han recibido cada uno de los patios también y el jurado pues en su deliberación se mostró que que había mucha calidad y mucha cantidad para reelegir siempre hay que darle el premio a alguien por lo tanto tenemos nos vemos obligados a cada año a elegir a uno de estos patios pero bueno es un es una recompensa a esa labor que no sólo se lleva en este mes de mayo que donde se lleva el concurso sino que durante todo el año el esfuerzo y el cuidado de esas plantas es lo que después se vuelca en estas en estas semanas de concurso sin nada más vamos a pasar a dar los premios tenemos dos categorías la que corresponde a rejas y balcones que es así se ha podido visitar en su última parte de mayo porque ya se permitió salir a la calle y pasear es así se ha podido disfrutar en cierta manera y el apartado principal en la categoría principal de patio vamos a empezar por el segundo premio en categoría de rejas y balcones que ha correspondido a doña chabel jiménez de la calle de los dolores número uno que corresponde retirará su su diploma y y su vale descuento para comprar en el futuro esas plantitas que adornen de nuevo ese 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 rinconcito en este caso esta esquina porque los tuyos hace esquina la esquina de la calle la esquina de la calle de los dolores con la calle palma que podemos disfrutar yo soy un privilegiado que lo que lo disfruto vamos a ver si encuentro ahora el 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 diploma bueno si quiere se entregan a rosa rus la concejal de turismo y y bueno como estamos estamos pocos aplaudimos pocos nada yo desde aquí desde aquí daros las gracias de que que hago el diploma desde aquí da las gracias al ayuntamiento por esta iniciativa que han tenido este año ya que estábamos en el confinamiento y animar pueblo que lo adornen que está muy bonita las calles adornar así que nada venga gracias el primer premio no ha podido venir a recoger que ha correspondido a doña mariana villatoro de la calle ancha número 30 quería dedicarlo especialmente a su madre a su madre también se llama mariana mariana gómez y quería dedicárselo me ha transmitido que quería dedicarle al esfuerzo también que ha hecho toda la gente todo ese esfuerzo que se ha volcado en esta semana y que bueno que cuando pasaban por aquel también una esquinita de la calle ancha ya confluencia con la calle el puesto también en ella se sentía muy agradecida de que haga la gente al pasar pudiera sonreír en esta circunstancia me ha querido que transmitamos ese ese mensaje de positivo de alegría de estas semanas que ya decimos no hemos quedado encerrado en casa bueno pues pasamos al concurso principal al concurso de patios y el el segundo premio ha correspondido a un patio ya veterano en este concurso el patio de la calle estrella número 15 que nos acompaña la persona que lo cuida rosy y merino va a entregar bueno tú también haces estás ahí pendiente y tú es el que ya otro nombre no pues va a ser también entrega el premio a la rosa luz de del concurso no quiere transmitir nada a rosy le cuesta más y bueno pues vamos al primer premio el primer premio del concurso de del patios el premio más importante y que patrocina la televisión local la televisión que hoy nos está mostrando de las imágenes y que ha tenido el privilegio no de de recoger durante esta semana esos esos hermosos patios ya han puesto los únicos privilegiados que ha podido entrar en esos patios para poder grabarlo así que vamos sin nada más vamos a enterar el patio que corresponde a la teresa rus que nos acompaña y la avenida de yesara es número 30 hay que tener no lo menos muchas gracias muchas gracias en el vamos el primer año que fue todo el patio en el concurso y me llevaba una grata sorpresa porque no me esperaba yo que fuese el primer premio y entonces pues yo se lo agradezco mucho como no es normal a la televisión local y al ayuntamiento y sobre todo por esta iniciativa que me parece muy bien aunque yo no haya concursado nunca pero mantiene el que vayamos arreglando los patios y esto que es muy nuestro y muchas gracias nada más bueno yo en nombre de la de la televisión local de telecastro no quería dejar pasar esta oportunidad para un año más agradecer la participación a todos los las personas que cuidan a los patios y las falles las rejas y nada como ha dicho isabel a ver si se anima el año que viene más gente para que nuestro pueblo se vea se vea así de bonito y bueno este año pues como decía antonio ha sido muy atípico porque no se han podido visitar pero es de agradecer y de de resaltar el esfuerzo que se que se ha hecho especialmente por eso mismo porque a pesar de las circunstancias se ha mantenido todo precioso y la verdad que para el jurado ha sido muy difícil tomar la decisión de 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 quien ganaba el primero y el segundo porque y se han quedado mucho atrás que que también se lo merecían pero bueno como como decíamos uno tiene que ganar y y hemos intentado que sea lo más lo más justo posible así que nada muchas gracias también al ayuntamiento por seguir colaborando con nosotros para que este concurso siga vivo que ya este el decimosegundo año que que se realiza y nada pues el año que viene a por el decimosegundo muchas gracias a todos bueno pues lo más importante que tengo que decir aquí es agradecer vuestra participación las circunstancias que nos han acompañado este año han sido un poco atípica la verdad surgió la idea para que no se perdiese lo que durante todos estos años se ha ido trabajando que es que se favorezca que los patios tradicionales sigan 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 vivos que 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 se muestre la belleza interior de nuestras casas de nuestras tradiciones al mundo y entonces pues argumentando y variando un poco lo que es el día a día de lo que ha sido este concurso de patio anteriormente pues este buimos la iniciativa de hacerlo de forma virtual si ha sido posible gracias a la televisión local que ha mostrado y que ha sido participe activamente en este concurso para que se pueda ver a través de las redes sociales la gente desde sus casas pudiese ver lo que esconden nuestras casas lo que esconden nuestras casas lo que esconde nuestro pueblo y sin más pues animo a participar a todo aquel que se encuentre activo para que el año que viene pues participe en este concurso de patio y no perdamos la magia que tiene pues visitar en los entornos como por ejemplo en el que estamos y quedan vida y quedan que te acercan a la naturaleza y acercan nuestras tradiciones al pueblo y a la ciudadanía muchas gracias este año tampoco ha sido posible celebrar de forma ordinaria la festividad católica del corpus christi lo habitual hubiese sido que los niños que hubiesen recibido la primera comunión volviesen a lucir sus galas para acompañar a la custodia en procesión por unas calles engalanadas para la ocasión en su lugar el domingo 14 de junio tras la celebración de la misa de las 12 en la parroquia de la asunción emitida en directo por telecastro las bendiciones en honor a esta exaltación del sacramento católico se realizaron desde el altar alamado sea jesús sacramento alamado sea jesús sacramento de pero venga a nosotros tu ser un haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén Dios te salve María llena eres de gracia al Señor expectivo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Las personas que ahora mismo están siguiendo esta celebración y esta adoración desde sus casas, hacen la comunión espiritual. Nosotros, los que estamos ante la presencia del Señor y ya hemos recibido su cuerpo y su sangre, en unos momentos de silencio renovamos nuestra acción de gracias al Señor por los bienes que recibimos en la Eucaristía. Gracias. Nos dice nuestro Señor Obispo. Nos dice nuestro Señor Obispo. En que Cristo, tomando el pan, nos dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y desde entonces hasta el día de hoy, por el ministerio del sacerdote, el pan se convierte en la carne gloriosa de Cristo y el vino en su sangre preciosa. Oh sacramento admirable. Este sacramento es una invitación permanente a la asombrosa admiración en la adoración. Es una provocación continua a comer el cuerpo de Cristo y entrar en plena comunión de amor con Él. Constituye un envío permanente al cumplimiento del amor fraterno que tiene en el Jueves Santo su mandato con el lavatorio de los pies. Gracias. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagradísimo corazón. Bendita sea su preciosísima santa. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráquio. Bendito sea el Espíritu Santo Paráquio. Bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios 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 en sus ángeles. Mi nariz se concedida, si me da morirá, mi nariz se concedida, si me da morirá. A principios de semana nos despedíamos para siempre del ciprés, del conocido como Rincón de los Chistes. Muchas generaciones de castreños han crecido teniendo como lugar de encuentro este recoveco de la Plaza de San Fernando. El pasado lunes, 15 de junio, el equipo de mantenimiento y jardinería del ayuntamiento procedía a talar el ciprés y a retirar el resto de la vegetación que le acompañaba. Gracias por ver el video. También el lunes 15 de junio se celebraba ante notario en el Salón de los Chistes. El primer concurso del Plan de Fomento del Comercio Local que el ayuntamiento, en colaboración con Auteca, han puesto en marcha para minimizar las consecuencias de la crisis del COVID-19 en el tejido empresarial de nuestro municipio, bajo el lema Compra y Gana. Araceli Moreno ha sido la graciada con esos 1.000 euros de premio para gastar en establecimientos de la localidad. Quisimos estar con los protagonistas de esta buena noticia. Bueno, y como les comentaba, hoy hemos querido estar presentes después de ese primer concurso en el que se sortearon y tocaron los 1.000 euros de premio en el programa de apoyo al comercio local, compra y gana. Tenemos, como no, a esa ganadora de los 1.000 euros. Enhorabuena. Gracias. ¿Habías comprado en muchos comercios diferentes? ¿Habías echado muchos tickets? ¿Cómo has sido? Cuéntanos. No, yo el único ticket que eché fue uno, uno. Tenía tres tickets de él y dos del pescaero, que es mi pescaero de la calle Corredera y otro del NACA. La mañana del lunes fue el sorteo y tú, ¿cómo te enteraste? Pues yo estaba en mi casa atendiendo las rocas y me llamó Salva, que no me veíamos ni por idea, me pensaba que me iba a tocar. No te lo esperabas, ¿no? Vamos. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Sí, ya. Sí, ya, y volveme loca, vamos. Y después, llama a mi hija. Llama a tu hija la primera, ¿no? A la primera a mi hija y luego ya a mí, ¿no? A tu hijo. Supongo que también te pondrías en contacto con las tiendas en las que has comprado, ¿no? Ah, también. Antonio le mandó un WhatsApp corriendo y se lo dice. Y se lo dice. Bueno, ¿sabes ya o tienes más o menos pensado en qué te vas a gastar esos 1.000 euros? Ahora mismo soy en una nube, pero vamos que sí, que si esta tarde me tengo que poner a pensarlo y me pongo a pensarlo, ¿no? Porque las bases ahí indicadas, digamos, unas directrices, ¿las tienes clara o le preguntamos luego al alcalde? Mejor le preguntáis a él porque me lo he explicado por encima, pero yo ahora mismo no me entiendo. No me entiendo, ¿verdad? Pues muchísima, muchísima enhorabuena y que lo disfrutes muchísimo. Vale, muchas gracias. Estos establecimientos en los que había puesto el sello, la ganadora de estos 1.000 euros, ha sido en la tiendecita. Antonio, supongo que es mucha alegría, ¿no? Uy, pues para mi mujer y para mí ha sido una gran alegría que haya sido para una de nuestras clientas de casi a diario. Sí, ¿no? ¿Os enteráis que cuando ella os llamó, ya lo sabíais? No, nos llamó ella y ahí a partir de ahí ya nos enteramos. Sí, ¿no? No lo sabíamos. ¿Habéis notado afluencia de gente con esto del premio y con el concurso y con todo? Sí, la gente aquí no para de venir. Esto es un ir de venir de todo el vecindario, tanto de aquí como en la parte de la de silla y falta el personal. Antonio, ¿cómo? Hay que preguntar porque después de todas estas circunstancias que estamos atravesando, ¿cómo ha sido llevar esas medidas durante el confinamiento, tener la tienda abierta? La verdad es que ha sido súper, súper bueno. Dos meses y algo, sin previo aviso, sin saber cómo actuar. Cada vez las normas eran diferentes porque había que hacer una serie de... La gente también se tenía que adaptar, no se podía entrar. Entonces, entre mismos ellos decidimos que de una persona en una persona. En fin, nos ha sido bastante complicado, mucha atención porque también no sabíamos cómo afrontar esta situación. Y nada, lo hemos intentado hacer con el mayor cariño posible y de la mejor manera posible. ¿Se ha dado todo bien la clientela, todos esos cambios? Sí, la gente ha sido muy razonable. Cuando se ha dicho que no se podía entrar nada más que de una persona en una persona en el establecimiento, pues la gente lo ha tomado tiempo, que no ha habido un problema. La gente también se ha adaptado bastante. Por otro lado, muchísima gente ha hecho el pedido por teléfono y se la ha llevado a su casa. Entonces, hemos evitado aglomeraciones tanto en la calle como dentro. Bueno, dentro ya te digo, dentro era de una persona a una persona. Claro, de uno en uno es mucho más laborioso. Y la recompensa, todo ese esfuerzo ha venido en la forma de este premio, ¿no? Como digo, esto ya desde que nos llamó ayer, yo la verdad que todavía tengo que estar medio desprezado. Y cada vez que me acuerdo, pues digo, hombre, yo estaba muy contento con que le tocase a cualquier vecino de Castro. Pero aquí ya le ha tocado. A uno de los que habitualmente viene aquí, pues mira, mucho más alegría para nosotros. ¿Como el lotero que da el lotero? Pues sí, porque esto, a los fin de cuentas, como tú dices, María, ha sido el premio gordo, pues claro, ha salido casi de aquí. Pues yo me alegro mucho y enhorabuena por esa labor que habéis estado realizando durante estos meses y también por haber sido un poquito partícipes de esta experiencia. Pues muchas gracias a vosotros y a Axeli, que ha querido que esté aquí en tu tienda. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, y en realidad todo esto ha sido posible gracias a que el Ayuntamiento, en colaboración con Auteca, puso en marcha esta campaña de apoyo al comercio local para, digamos, cubrir un poco o intentar minimizar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 que se ha trasladado lamentablemente también al sector de la economía. Bueno, estamos con Salvador Millán, alcalde de nuestra localidad. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, María. ¿Qué tal? Salva, ya explicamos un poco en aquella reunión cómo se iba a proceder, pero ahora ya se ha visto realidad, ¿no? Ha sido ese primer premio que, como decíamos antes, un poquito el premio gordo, esos mil euros. Bueno, imagino que ya habrá habido bastantes comentarios y esto va a servir también de Afica para seguir reforzando esta campaña, ¿no? Sí, claro. Nosotros, en principio, estamos viviendo que cuando llegamos a ser, para realizar, para realizar, para realizar, pues, el primer premio de Afica, y al final, pues, el primer premio de marcha por campaña y para dar a la gente a dibujar en su municipio para que no se fuera a otro lugar, pues, en marcha esta campaña de apoyo al comercio local. Y el primer premio, un premio gordo, para incitar a la gente a que comprase y también, pues, ver la alegría, por ejemplo, de Araceli. Sí, son mil euros. También, por ejemplo, el municipio donde la gente no haya comprado, eso es lo que va a tener. También, que la gente no tenga, que compre en Castro y que chique a los locales, que no tiene que cocinar, sino de los que también nos van a dar empleo, y nos van a dar riqueza de a todos. Está aplicando. Este premio también nos sirve, como lo comentaba antes a Acheli, para recordar que existen, digamos, unas normas en cuanto a cómo puede gastar ese premio, ¿no? Sí, claro. Lo hemos estado comentando antes. Ahora tendrá que recibir una notificación del premio de los mil euros. Recibirá, en principio, apoyando estos euros, el 50%, y tendrá que gastarse en 24 horas el precio de los mil euros, para significarlo, en este caso, por nada. Que vaya pensando ya en qué se tiene que gastar ese dinero y que, por lo menos, que se vuelva a revertir en los comercios de Castro y de Río. Hay que recordar que máximo tiene que ser 100 euros en cada comercio, y si, como vienen las bases puestas, si necesita, por circunstancia, no que sé, algo que cueste un poco más de dinero, un periodístico, un ordenador o una televisión, pues previo el permiso del ayuntamiento se le podrá. El concurso tuvo lugar en algunas ante Notania, ¿verdad? Sí, ante Notania. Además del comercio local, hay otros sectores que están recibiendo también apoyo, ¿verdad? Sí, aparte de, uno de los, de las que me hice, que sí teníamos, sobre todo, era el apoyo al sector de la hostelería, ¿vale? En el momento, se hizo el manifiesto que la hostelería debería tener el apoyo extra, puesto que, en los dos meses, prácticamente cerrado, y, encima, una nueva normativa que le impidía volver a... Y la ropa, ¿no? Que se ha enviado, se ha enviado, se ha enviado, se ha enviado, por lo menos. Bueno, ya estos efectos que estamos viviendo ahora mismo, y, aparte, en los próximos plenos, pues, se ha modificado la ordenanza de terraza. La columna, la columna, la columna, en este caso, y, después, los establecimientos, vamos a hacer todo el parque, y puedan tenerlo, todos los productos sanitarios pueden tenerlo, en todos los establecimientos al principio, para tener que le sirva también a ellos a la hora de hacer un gasto extraordinario y otras cosillas más que iremos sacando poco a poco. También hemos visto que, recientemente, ha habido unas ayudas, en torno a los 25.000 euros, para entidades sociales de nuestro municipio, ¿no? Sí, independientemente de las ayudas que iban en los presupuestos, que, bueno, todas las asociaciones de Castro del Río las percibían nominativamente en los presupuestos, la situación, que en la que nos encontramos ahora mismo, pues, es bastante excepcional, y para que vuelvan a la normalidad y para que se adapten a las nuevas normativas, han tenido un gasto extra que es bastante importante. Y hemos entendido que esta ayuda que llevan de los 15.350 euros para el futuro singular. El dinero también se viene con el empleo, desde que, el tratamiento, al estar profesionales, para... para las asociaciones que apuntan de dientes, el beneficio social, porque también depende de muchas familias, dependen también de esas... Las asociaciones que ayudan a sus familiares para tener una vida un poco más normal y tendríamos que hacer un esfuerzo también en este sentido. Y dentro del ámbito social, también es de obligada pregunta, digamos, conocer cómo va ese plan de emergencia social. Pues sí, hemos estado haciendo los cálculos y llevan más de 100 familias, más de 100 expedientes resueltos. Y en los últimos días han estado entrando bastantes expedientes que se van a prorrogar otros tantos meses, puesto que vemos que la situación pues se está complicando cada vez más. Y esperamos que todas las familias que ellos lo soliciten, que puedan acogerse a este tipo de ayudas. Como ya dijimos en su momento, se han aumentado los límites económicos normales para acceder a cualquier tipo de prestación, porque creíamos que la situación en este caso podría ser que una familia, por ejemplo, normal, que nunca necesita ayuda, pudiera necesitarla. Entonces, por eso, hemos intentado aumentar los límites para que ellas puedan acceder a este tipo de ayudas. El ayuntamiento está detrás ahí para ayudarle. Pues, Alba, esperemos que el siguiente concurso sea igual exitoso que este, con la alegría del vecindario de Castro y que todos esos planes de ayuda y para incentivar la economía en nuestro municipio sigan adelante. Sí, el 30 de junio nos veremos otra vez a las 12 de la mañana con dos premios de 500 euros. Así que esperemos que la gente vuelva a participar y son dos premios que se reparten y esperemos que haya suerte. Pues, esperemos que así sea. Suerte a todos y compren y ganen en nuestro municipio. Esta semana también han comenzado las obras de consolidación de la muralla sobre el talud que recae en la calle Coso, siguiendo con las actuaciones que durante los últimos años se han venido realizando. La intervención, aprobada en mayo por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba, reforzará el muro de contención, consolidará los restos de muralla conservados y reducirá los empujes del terreno. Todo ello tras un estudio arqueológico realizado entre un metro y medio y dos metros de cota. El presupuesto general de actuación es de 75.229 euros y mientras duren las obras, la calle permanecerá cortada por seguridad. La Red Solidaria de Castro del Río es un grupo de personas voluntarias que a raíz de la pandemia de coronavirus se coordinaron durante el confinamiento para proporcionar ayuda e información sobre consultas laborales, facturas, alquileres y otros trámites. Ahora también se ofrecen para ayudar con la presentación de solicitudes del ingreso mínimo vital. Los interesados pueden ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico redsolidariacastrodelrio.com o bien a través del teléfono 744-608-489. Y esta es la última semana que pasaremos dentro del estado de alarma que comenzase en marzo. Durante todo este tiempo muchos han sido los castreños que nos han enviado sus vídeos para hacer más llevadero el confinamiento. Pero sin duda, José Carlos Gómez ha sido el más constante. Le hemos visto hacer magia y lanzarse a retos solidarios implicados con su otra pasión, el atletismo. Desde Telecastro le damos las gracias por su implicación desde la distancia con su pueblo y con su gente antes de dar paso a su vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 14 de junio se celebra cada año desde 2004 el Día Mundial del Donante de Sangre normalmente con homenajes a los donantes que este año por las circunstancias no será posible. La Asociación Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Córdoba nos ha hecho saber que durante la pandemia, a pesar de que la actividad sanitaria se focalizó en la situación producida por la COVID-19, se ha tenido que mantener un nivel diario de donaciones suficientes para compensar las unidades suministradas a los centros sanitarios y poder mantener las reservas. Durante este tiempo se ha modificado el sistema habitual de donaciones de sangre, menos números de camilla para mantener la distancia de seguridad, cita previa para evitar aglomeraciones o nuevas ubicaciones no destinadas a servicio asistencial sanitario, entre otras. Estos cambios van a perdurar en el tiempo, por lo que producirán una desescalada sistemática entre las necesidades de hemoderivados y las donaciones de sangre. Estiman que durante estos meses el aislamiento social y las nuevas rutinas de donación han hecho que la donación de sangre haya descendido cerca de un 20% en nuestro país y ahora con el restablecimiento de la actividad hospitalaria es necesario recuperar en la medida de lo posible el volumen de donaciones habitual. Para lograr reactivar la donación desde la Asociación Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Córdoba realizan un llamamiento para que los agentes implicados en este acto vital y universal a administraciones, medios de comunicación, centros de transfusión, organizaciones de donantes y la población en general trabajemos al unísono para poder equilibrar las necesidades hemoterapéuticas de los centros sanitarios con las donaciones obtenidas. El pasado jueves, 11 de junio, fue la colecta en el Llano del Espinar y este jueves, 18 y viernes, 19 de junio, desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche estarán en el Centro de Servicios Sociales situado en la cuesta de los mesones de nuestro municipio. Y la peña flamenca castreña ha anunciado en sus redes sociales que retomará el octavo concurso de cante flamenco con la celebración de sus fases previas a partir del sábado 27 de junio que tendrá lugar la quinta que, como recordarán, fue la primera que se suspendió tras el estado de alarma decretado por el Gobierno. Desde entonces, desde ese día, 27 de junio, y hasta el 8 de agosto que se celebre la última, cada sábado por la noche en el patio de armas de la Fortaleza Castillo se disputará una fase previa y el 22 de agosto tendrá lugar la final. Y bien, por mi parte, nada más recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. ¡Gracias!